¡Suscríbete al canal! Vengo de Defensores de Villa Ramallo y mi puesto es Central y Lateral por Derecha. Soy fuerte en la marca, tengo buen juego aéreo y trato de pasar por sorpresa al ataque. Sé que es un club con historia, tenía compañeros que han estado acá, me han hablado bien del club. Y bueno, cuando Domingo me llamó no dudé ni un segundo en venir para acá porque ya conocía lo que era el club. Me hablaron muy bien como institución y porque también sé que ha mantenido la base y se ha reforzado muy bien. Así que estoy contento de estar venido. Sabemos que nuestro objetivo es el ascenso, así que hay que ir paso a paso. Acá arrancamos todos de la misma manera. Como vos decís, me pierdo el primer partido, pero bueno, ya en el segundo partido puedo estar. Y bueno, desde el primer partido al entrar a mis compañeros desde afuera. Sabemos que no podemos perder el punto de local porque de visitante vamos a andar bien, porque me tengo mucha fe. Y seguramente vamos a hacer un buen campeonato y vamos a lograr el ascenso. Objetivo personal es, bueno, principalmente poder jugar todos los partidos. Estar 100% a disposición del técnico. Y bueno, si no me toca estar, como siempre, apoyar a mis compañeros. Creo que vamos a pelear con la CAI y con Brón de Madrid. Creo que por ahí son los que, por historia, porque ya han estado en el Nacional B, creo que tienen más posibilidades de pelear. Si bien, bueno, el Deportivo Madrid se ha armado muy bien, pero bueno, no es fácil adaptarse a esta categoría. Yo creo que entre nosotros tres va a estar el ascenso.